Triste recuerdo, ahorita nos le echamos Vamos a cantar un corrido por si acaso los corrieron A mi ya me corrieron hace rato Lamberto Quintero Vámonos pues Un volcán ahí en mi pecho, lo supe en esta mañana Porque ya se fue Gilberto, lo mataron en Tijuana Era joven, buen amigo, ni siquiera portaba armas Voy a apagar el volcán o me va a estallar el alma Abran tumbas muy profundas, yo les pagaré el entierro En venganza de Gilberto, yo les mandaré al infierno Si buscaban al capote, porque mataron al pollo Yo les presto mis corrales, si quieren torear al toro Un día les dijo Gilberto, les quiero hacer un encargo Que si Dios me llama a cuentas, me sepulten en Santiago El día martes 13 negro, de ese maldito febrero En la arena lo mataron En la arena lo mataron, por el maldito dinero Adiós todos mis amigos, mi querida descendencia No es la muerte la que duele, lo que si eres la ausencia Adiós todos mis amigos, mi querida descendencia El corrido de Gilberto, lo canté con la costella Pa' eso que los corrieron, ahí estuvo el corrido